¿Qué será el mecanismo del componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? El proyecto busca ser el encargado de juzgar a los guerrilleros por los delitos cometidos dentro del conflicto armado. La justicia especial para la paz incluye una comisión para el esclarecimiento de la verdad y una unidad para la búsqueda de las personas desaparecidas. El mecanismo político no tendría la competencia para juzgar los presidentes y los expresidentes de la República. Se espera que este modelo dure 10 años con la posibilidad de tener 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional. Las sanciones que serán emitidas deben satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Este proyecto de los acuerdos de paz establece que no habrá extradición a las personas que se encuentren acogidas por este sistema. Joana Luchini, Cable Noticias. 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 Gracias por ver el video